En esta oportunidad vamos a escuchar al diputado Héctor Arce, quien ha denunciado cómo el gobierno se viene malgastando la plata de todos los bolivianos. En esta oportunidad fue el caso de las publicaciones que realiza un medio periodístico que conduce Hugo Moldis. Hasta este momento se habría pagado más de 100 mil dólares por un periódico que nadie lee y nadie compra. Está usando la plata para desde ahí estos medios salen a cuestionar, a criticar a Evo Morales y a la oposición. También de acuerdo a la Contraloría, el hijo de Hugo Moldis trabajaría como asesor. También la hija también trabaja. También mencionaron fue donde Evo Morales ha denunciado que en Bolivia TV hoy está peor que en tiempos neoliberales. Hoy el gobierno se está gastando la plata. En el caso de Bolivia TV son para este año destinados 78 millones de bolivianos. También el caso del periodista Junior Arias tiene 10 contratos hasta este momento que superan los 7 millones de bolivianos. En el caso de su papá también tiene contrato el papá de Junior Arias. Entonces uno la verdad que dice ahí está la plata pues del combustible, la plata que tanta falta le hace a los bolivianos. El gobierno sigue gastando el dinero, no le interesa nada. Hoy vamos a escuchar pasajes de esta denuncia. Hubo unos medios de comunicación para desinformar con información falsa. O sea, un medio de comunicación debe tener esos principios y valores de comunicar al pueblo boliviano. Bueno, me voy a, acá tengo para toda la audiencia los contratos. Cada uno de los contratos, acá tengo como 150 páginas, ¿no? Contratos que los hemos extraído del SICOES. Esto es público. Solo hay que entrar al SICOES y buscar los contratos que están ahí. Y para que no digan, no, Héctor Arce se ha inventado, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con Hugo Moldis. El día jueves me fui, ya miro, a los puestitos de venta de los periódicos, los canillitas que se llaman. Y he ido a preguntar cuando vi que este año ya le han dado a Hugo Moldis 630 mil bolivianos para su periódico de Hugo Moldis que se llama La Época. Es un semanario, ¿no? Sí, es un semanario. Cada domingo sale. Le han dado 630 mil bolivianos. Y le pregunto a la señora, a dos kioscos y dos a mil. Le digo, ¿tiene el periódico La Época? Le digo, sí, me dice. Muéstrame, por favor. Le digo, me muestra. Y le digo, ¿cuántos de estos periódicos ya ha vendido? Ni uno, me dice. Los domingos me traen tres ejemplares. El próximo domingo vuelven, se los recogen los tres ejemplares y dejan otros tres. Nadie lee este periódico. Nadie, nadie. ¿Cuánto? 630 mil bolivianos. Cambio oficial sería como 100 mil dólares. Correcto, ¿no? Como 100 mil dólares. Solo hasta la fecha. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Medio año. No. Son cuatro contratos. Un contrato 200 mil. Segundo contrato 80 mil. Tercer contrato 150 mil. Cuarto contrato 200 mil. Periódico La Época. Como le estoy haciendo campaña, quizás ahora compren. ¿Sabe por qué, hermano Evo? Porque en planas enteras está su fotografía de Lucho, de David, de la ministra de la aduana, del ministro Edgar Montaño, del ministro Eduardo del Castillo, alias Sonia. Está de la presidenta de la aduana, etcétera, etcétera. O sea, tonteras. ¿Qué le va a interesar? ¿Por qué va a gastar sus cinco bolivianos un señor para comprar un pinche semanario que no le va a dar información? ¿No? Entonces, esta es la explicación, señor Hugo Moldis, de cómo usted a diario, ¿no? Usted ha sido sobornado con 630 mil hasta la fecha. El año pasado, usted, Hugo Moldis... No, no sobornado. Se autosoborna. Eso. Asesor del presidente. Exacto. A eso yo me voy, ¿no? Dice que él es el ideólogo en las Fuerzas Armadas, pero también su asesor de Lucho. No. Manda, decide quién va a ser comandante. Exacto. Mirá, un día cualquier compañero va a escribir el libro. Este señor está dirigido. Bolivia. Entonces, así es. O sea, eso es, querido pueblo de Bolivia. Su conciencia, su dignidad de Hugo Moldis, el año pasado costaba... El año pasado le han dado a este periódico 2 millones 200 mil. Este año, 630 mil ya hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa es la forma como es sometido. Pero, ¿qué nos llama también poderosamente la atención? Porque acá con documentos. Es un reporte de la Contraloría General del Estado, de su página. Pueden ingresar a mi página con mi nombre completo y pueden saber si soy servidor público o no. No, evidentemente yo tengo, hermano Evo, mis mecanismos de cómo investigar. ¿Por qué también Hugo Moldis tanto defiende a Luchoes? Tiene a su hijo trabajando en la Embajada de Rusia. Asesor jurídico, asesor general. ¿Sabe cuánto es su sueldo? 48 mil 356 bolivianos al mes. ¿No? Estamos hablando casi... A cambio oficial. Claro, al tipo de cambio de 6.96. ¿Ya? Esto gana cada mes. Pero también tiene a su otra hija trabajando en el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa. En Bolivia. En Bolivia, 10 mil 812. Pero además de ese periódico de la época que dizque que es su socio, ese es su socio que se llama Rodrigo Castro Mojica Suárez. El año pasado trabajaba en Sedem, casi 15 mil bolivianos. Y ahora por alguna razón le sacan de Sedem, ahora está en ABC. En ABC con sueldo de 11 mil 712 bolivianos. O sea, yo me pregunto, Zamiro, ¿hay profesionales? ¿Hay gente? ¿Cuál es el privilegio? Hermano, no estoy en contra de que nuestros hijos trabajen. Estoy en contra de que utilicen el Estado para fines personales, fines familiares. Entonces, pero además de que trabaja, utilizan estos cargos para que hablen muy bien de Lucho, hablen mal para nosotros. No por el tema de tiempo, voy a acelerar, porque a veces yo, Zamiro, me emociono con estas cosas, porque me indigna, Zamiro, me indigna. Ahora, acá tenemos a un delincuente de la comunicación, Horacio Martínez. Tiene su programa, hermano Evo, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, que se llama Sin Mordaza. Todos los días, entrevista a dirigentes corruptos, prebendales y dirigentes truchos, para hablar mal de nosotros. No me dio mucho tiempo para revisar, porque esto fue el día jueves, viernes. Y había tenido un contratito de 29,294 bolivianos. Ya 29 mil. Con el Estado. Con el Estado. ¿Para el programa? Sí, claro, para su programa, ¿no? Pero yo le he preguntado a través de una... ¿Cómo sueldo mensual esto? Es un primer contrato, ¿ya? No lo hemos chequeado de todos los ministerios, porque esto es de un ministerio. ¿Pagado por el gobierno? El gobierno. Claro, pagado por el gobierno. En todo caso, tiene que hablar contra Evo, contra Levismo, ¿no? Sí, entonces yo le he pedido, hermano Evo, por un tema de responsabilidad, que me informe a la ministra de la Presidencia, porque esa hora, Jamiro, tiene un costo. Entonces yo le he preguntado, ¿cuánto paga él por esa hora? Que habla mal de nosotros, pero maravillas de lucho, con sus dirigentes corruptos, prebendales, además truchos. Entonces incluso yo le mandé una notita, él le escribí, le dije, oye, quiero que me entrevistes en tu programa. Obviamente nunca me van a entrevistar. Le he mandado una nota a Bolivia TV, para que me dé la oportunidad, porque un día Gustavo Torcico me ataca a mí, y le digo por un derecho a la réplica, necesito que me des. No, naranjas, no me han hecho caso. Entonces, este tipo de... están en Bolivia TV, hacen este programa, y la ministra de la Presidencia no me informa. O sea, se hace la burla, ¿no? Así funciona. Algunos compañeros periodistas me comentó, de Bolivia TV, en ese momento Bolivia TV está peor que en tiempos neoliberales. Yo me acuerdo, por lo menos, a mí me daban cobertura en tiempos neoliberales, pero, ah, aclaraba, me respondían. Ahora no te dan para nada cobertura. Sí, sí. Son buenos para tergiversar. Sí. Hermano Evo, Bolivia TV no es de Lucho Ares, es del pueblo boliviano, es nuestra empresa. Tienen que dar información objetiva e imparcial de lo que está pasando. A mí Bolivia TV no me entrevista. O sea, nunca me va a entrevistar. Quizás me entrevistan para ver qué es lo que he dicho, pero no nos entrevista. Y no puede ser así un medio de comunicación. Recordemos, yo me di cuenta en el segundo aniversario del MASI-PSP que realizamos conjuntamente con Lucho Arce en Ururo. A mí me informaron todos, Lucho Arce, ¿no? Animando, festejando el aniversario del MASI-PSP. Y me dijeron, Lucho Arce han sacado en directo. A Evo, ¿no? Claro. Entonces yo pregunté, ¿qué pasó? Segundo año igual. Y tercer año me revelé. Dije, ¿por qué no nos da cobertura? Quedo callado. Dije, Lucho, de frente y públicamente. El primer domingo, el primer domingo de septiembre de 2022 me revelé. Yo dije, me va a defender valientemente, públicamente, y no como ellos atacan cobardemente. Ahí empieza la diferencia. Yo dije, felizmente agraíamos la cancha con Lucho. Lucho ya no es gobierno del MASI-PSP. Será gobierno de él, David, pero no del MASI. Y salvamos al MASI-PSP. El MASI-PSP tiene mejor imagen que a Lucho. Sí. Y aquí estamos, hermano Evo, profundizando un poquito de Bolivia TV, ¿no? Este es el reporte, Jamiro, querido pueblo de Bolivia, del CIGEP. O sea, información oficial del sistema. Bolivia TV, de acuerdo al reporte de CIGEP, ¿no? Acá está el dato, pero no se nota muy bien, pero nunca vamos a mentir, que acá lo he graficado en letras más grandes para que se pueda ver. En el presupuesto general del Estado para la presente gestión, Bolivia TV tiene un presupuesto de 78.391.006 bolivianos, ¿no? Estamos hablando de más de 10 millones de dólares. Como 500 funcionarios trabajan en Bolivia TV. Estoy de acuerdo, es un medio de comunicación. Pero, señores, hagan, pues, ejercicio el trabajo periodístico de manera objetiva e imparcial. Esta plata no es de usted, Lucho Arce. Esta plata es del pueblo boliviano, es de nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿por qué Bolivia TV a mí no me entrevista? Respóndame. Señora ministra Marianela Prada, Usted es la despilfazadora, número uno de nuestra plata. Respóndame, ¿por qué Bolivia TV no me entrevista a mí? Se están gastando 78.391.000 bolivianos para hacer periodismo delincuencial, periodismo criminal, de acoso, de hostigamiento, con los que no comparte con usted. Y en los objetivos, dice Jamiro, de Bolivia TV, informar, educar, entretener con objetividad e imparcialidad. Esta plata es para informar, es de nosotros, de la hermana, del hermano, de todo el pueblo boliviano. No es para hacer lo que le dé la gana. Entonces, esto en relación a Bolivia TV, y para ir cesando, Jamiro, tengo también este reporte del CIGEP, que acá están los contratos de Junior Arias, por eso, acá tenemos los contratos del CIGEP, Junior Arias, hasta la fecha, hermano presidente, ya ha suscrito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez contratos. A medio año. Hasta medio año. Diez contratos. ¿Sabe cuánto? Siete millones trescientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cuatro bolivianos. Más de un millón de dólares. ¿Para qué? Todos los días, Junior Arias, tergiversa la información y nos ataca. El año pasado, a este sicario de la comunicación, le han dado veinticinco millones de bolivianos. Ahora, Cimientos Junior Arias, invíteme a su programa. Mañana o pasado, yo estoy dispuesto a discutir con usted, y le voy a demostrar qué tipo de comunicación hace usted. Invíteme a su programa, Detrás de la Verdad. Estoy de acuerdo. Vamos a discutir. El año pasado, a usted le han dado veinticinco millones de bolivianos. Este año, hasta la fecha, siete millones trescientos veintitrés mil. Diez contratos. ¿No? Diez contratos. Y por último, bueno, todo es en familia. ¿No? Su papá, de Junior Arias, que tiene su programa Gigavision, el año pasado recibió diecinueve millones de bolivianos del gobierno. Bueno, este año un poquito me ha llamado la atención, porque no es mucho, porque los denuncié. Recibe de Gigavision un millón quinientos mil bolivianos en un contrato. Quizás se me ha ido por ahí, pero estamos revisando. Entonces, hermano Evo, yo no comparto que la plata del pueblo boliviano se despilfase, se malgaste, cuando hoy estamos en una profunda crisis económica. No tenemos plata para gasolina, no tenemos plata para diésel. En los cuatro periodistas, ¿cuántos se hacen? Sumando, más Bolivia TV, hermano Evo, estamos hablando ya casi de cien millones de bolivianos que de manera discrecional, exacto, ¿no? Están destinando para pautas publicitarias, para comprar conciencias, para manipular, y no hay ningún resultado. Serían como quince millones de dólares. Así es, así es, hermano Evo. Entonces, esa es nuestra molestia. Solamente en cuatro medios. Así es. Ahora, hermano Evo, si usted va a un hospital, no hay medicamentos. Con el crecimiento de los niños faltan ítems, porque los niños crecen, pues, cada día. No hay medicamentos. Hay que mejorar el tema de los ítems. No hay y se gastan. Entonces, yo concluyo, hermano Evo, querido pueblo de Bolivia. Para mí, Lucho Arce es igual y peor que Janine Áñez. Peor. Así como fue tan cueruda la señora Áñez, Lucho Arce es más cuerudo. Hoy, la corrupción es... Para mí, la Áñez, que los gobernadores de la Unión de la Liberdad quedaron pequeños frente a Lucho Arce. ¿Ves? ¿No? Más contundente. Entonces, hermano Evo, para mí, Lucho Arce es peor que Áñez. Un gobierno corrupto, altamente corrupto, permisivo, tolerante con la corrupción. Es más, protegen la corrupción. ¿Por qué? Porque sus hijos de Lucho Arce hoy se han corrompido, han metido sus manos sucias en el Estado y son millonarios. Y no hace nada. Por tanto, es corrupto. Segundo, una crisis económica sin precedentes. Prácticamente ya estamos igual que en el periodo de la UDP. Entonces, yo recuerdo su frasecita de Lucho Arce y dice, cuando le preguntan, tú, usted va a ser candidato a presidente, le dice, no me excuso ni me brindo. ¿Qué está diciendo con eso? Que quiere ser nuevamente presidente como lo quiso Yanine Áñez. Entonces, es desastroso, vergonzoso, hermano Evo. Este es el primer avance que tengo en términos de comunicación. Reitero, vamos a seguir investigando y vamos a seguir dando información relevante de lo que está haciendo Lucho Arce con nuestra plata. Gracias, hermano Evo.